Una menor de edad fue hallada perdida en medio del caos del Corona Capital por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero afortunadamente horas más tarde fue entregada con sus familiares. Los hechos se desarrollaron cuando efectivos de la policía bancaria e industrial encargados de la seguridad y vigilancia del autódromo Hermanos Rodríguez, al encontrarse en uno de los escenarios identificado como agua rifada, notaron a una joven desorientada y angustiada a simple vista sin la compañía de adultos. Tras realizar los protocolos correspondientes, se aproximaron a la menor de 16 años, iniciaron un diálogo de confianza para tranquilizarla, quien les explicó que en medio de la multitud de asistentes perdió de vista a sus familiares, por lo cual los policías bancarios la resguardaron en tanto dieron aviso a sus compañeros a través de la frecuencia de radio. Y también a través de los altavoces, iniciaron la búsqueda de la familia de la joven. Momentos más tarde, en el tubular norte se presentó una mujer que acreditó ser familiar de la menor de edad y ambas se abrazaron en cuanto estuvieron cerca. Tras la muestra de la identificación oficial, se retiraron del punto, no sin antes agradecer el apoyo de los uniformados para resguardar y cuidar de la jovencita.